La revista digital Cuba Ahora es una publicación editada por el Centro de Información para la Prensa del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. En sus páginas el internauta puede encontrar artículos de opinión en temas como la cultura, la economía, el deporte, la política o la ciencia, con coberturas especiales y otros servicios que le confieren a la información allí publicada, valores agregados. Cuba Ahora es la primera revista cubana con formato exclusivamente digital, de manera que su joven colectivo de trabajo se ha propuesto renovarla y adaptarla al moderno existir de las nuevas tecnologías. En este sentido se incrementan las posibilidades de interactividad con los usuarios, se colocan galerías de fotos y se implantó un diseño más acorde con los navegadores actuales de Internet. Cambiamos hacia una estructura mucho más participativa en la que el usuario puede mezclarse mucho más con nosotros a la hora de construir los textos y a la hora de construir como tal la publicación. Este sitio tiene un sistema manejador de contenido para manejar las noticias, que es mucho más confiable, mucho más amigable para el usuario. Además, las direcciones de la web son mejor indexadas por el sistema Google, que es el buscador universal ahora y todo el mundo usa Google, y ganaría en visibilidad para difundir la verdad de Cuba en el mundo, para difundir las noticias de Cuba Ahora se ubicaría en mejor posición en Internet. Estamos hablando de la posibilidad de comentar artículos, de tuitear, de compartir en Facebook, o sea, las tendencias actuales que se están manejando hoy en la web que han tenido mucho impacto. Vamos a poder ver galerías de imágenes, van a poder ver blogs, o sea, es un cambio cualitativo porque la publicación que está actualmente no lo tenía. www.cubahora.cu, la visión de Cuba sobre los temas más variados. Alfonso Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.